Ruleta, que se me ha olvidado Ruletita ya Un poquito de Erland Hostia puta, un Rai Master Dios, es el mismo pago, me tenía que haber pillado Un Evo, tío A ver como cojones gana este matchup, hermano He forzado la Medi, no tiene tampoco el Shard A ver si lo mato de un 2 A ver si A ver si va mi Blue Por lo que sea, no ¿Ulteará para mi Blue? Correcto Que cacho no me pone esas mierdas, tío Te lo juro, hermano Es que vivo para esto, tío Muchas gracias, Smile Y perdón por tan poco Lo malo es que sigue siendo un Rai, chavales Vamos a ir pokeándole a muerte Vamos a cargar esto No sé si me sale rentable que la partida llegue a late La verdad Porque Erland quita mucho Pero es que un Rai Yin es un Rai Yin, tío No, que poco le he quitado Ah, mi game Porque vamos bien para el red Lo malo es que he perdido wave y demás Oh, pensaba que esta estaría parpadeando ya Hostias, pues el pavo va a llegar A tiempo, creo Está bien Tirarse al parque de presión Voy a morir Pero bueno Hemos gastado shell, ulti Pensaba que no tendría la shard La verdad, quizás me hubiera salvado Si no tenía la shard Está complicado el match No sé si hacerme fatal y serrate del tirón O serrate Fatalis No sé si ir más con Hydras, creo que no Vamos a tirar el blue Vamos a tirar las mids Full breath Ya Estoy cargando bavo A ver, vamos full Voy a quedarme aquí para molestar Supongo que me sale worth ¿No? ¿O no? ¿O no? Supongo Quiero minion y tal Pero bueno Lo que hay Vamos a tirar serrate Dos Y creo que voy a hacer Serrate fatal y pestilence Y el Y el Esecutiones, ¿no? Forzado de ulti aquí A ver si voy a poner agresivo Pensad que le pillaría con el 2 ahí Le forzaría a Medi y la shard Pero vamos Vamos a hacer nuestro blue Podemos holearle aquí en esta esquina El pavo supongo que me habrá holeado a mí Oh, qué pena El pavo gridea a muerte aquí Tirado perfecto el 3 Se pensaba que se iba a salvar de alguna manera Alasamos la ulti Y voy a pillar serrate para más burst en mi ulti y demás Porque ahora mismo no lo voy a matar Y de hecho el fatay no creo que sea la decisión correcta todavía Voy a hacerme un executioner para full burst Y ese monster Y dependiendo de lo que le quite con el executioner mejorado y demás Veo a ver si me hago el hydras O si me hago el fatalis Porque si tengo que chassear y demás Pues evidentemente Le hago muchísimo daño, tío Para que no pueda contestar el blue Porzamos dash aquí Joder, tío Lo tenía en el click Y por alguna razón Que lo entiendo No ha salido, tío No sé si lo habéis visto Estamos bien las bits Me va a quedar rápido Para que me dé tiempo a ir al red Y ya voy full executioner Voy a holearme la shard un poquito Y luego me pillaré evidentemente las bits Vamos a forzarle ulti aquí Y ahora le puedo crear presión ¿Se va a quedar? No Putada que han muerto todos los minions Pero bueno Buen chassear y demás El executioner for sure Ha sido la compra clave He visto si él No, si él no Necesito las bits para el down for sure Voy a mejorarme el executioner Ya de una Y hacerme las bits Mejoradas ya también Enteras Porque no sé que se va a comprar el pau No se está haciendo nada Del ice seal Entonces me voy a hacer un kusari Que me va a venir hasta mucho mejor Que el pestilence Porque así le puedo jolear las esquinas Estaba agresivo ahora Hubiese sido peligroso si me gaseaba Que el pau se va a quedar Vamos a hacer mi blue Vamos a pillar el kusari ¿Tú sabes mejor que el talimán? Es que me da 10% de gula En el talimán No Uff Lo mal es que llevo sidian ya Bien forzado Qué suerte ha tenido La ha dado Justísimo no Lo siguiente Justísimo no Lo siguiente Le ha dado Para ateperarse ahí Con el 3 Qué puta suerte ha tenido Hermano Tú que eres anti kusari Ya pero hay Hay situaciones y situaciones Brother No es que sea anti kusari Soy Pero genjis Antes que kusari Soul river No es que sea Hacerme un dominante Incluso Creo que sí ¿No? Para full attack speed No es que sea King size Nah No King size No No Dome For sure Yeah Se me ha jugado a la Medi Tuve mejor en quick o instant, yo lo tengo en normal ¿Has estado visto o ha sido la ulti solo? Que lo he visto muy amarillo, tío Solo tengo que hacer tiempo a mis A mi ulti Nice Letirazo for sure Vamos a rolar el blue también Y vamos a pillarnos full dummy ya Voy a pillarme este Para forzarle ulti solo con el blink Ya ha llegado mi parte favorita La verdad que sí, este pavo además juega muy cagado Tengo que finish antes de que se haga esto Así que vamos a crear toda la presión posible aquí Y no tengo bich Así que tengo que tener cuidado Cuidado no, simplemente que De no malgazar Bueno, la ulti me da igual Pero el blink Vamos a forzarle ulti aquí Vamos a morir aquí Pero bueno Es buen daño Es worth Porque vamos a reaparecer para el red Vamos a reaparecer para el fire Y el pavo no va a tener todavía su fénix Y le he gastado la medic Que tendrá 120 de cooldown Así que luego para 130 Para mi siguiente bling Mi siguiente ulti y demás El pavo al 90% va a morir Una lástima que el pavo sea malísimo Y que se haya tirado ahí tan loco Porque eso no era una buena play Y me ha quitado un poquito de momentum Pero es lo que toca Si el pavo se hace el fire ahora Pues voy a ir a finiciar a muerte Pero bueno, el pavo ha dicho Le he tirado a la torre ya Y la verdad es que he tardado mucho en salir Se ha hecho hasta el puto red Voy a ir del tirón al fire Voy a ir a muerte ahora Que cachando me pone, tío Y mira que me ha podido salir muy mal Porque el El 3 Lo he tirado mal, eh No sé si lo habéis visto Que le ha pegado al dash Eso me podría haber costado la partida Porque, o sea, la partida Finiciar la partida, me refiero Pero bueno, es lo que hay Esperando los mensajes de odio Por favor, sí, 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 sí Bueno, le hemos robado 100 de London Games No está nada mal, la verdad Take your pills Sigue, 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 por favor Picha, pero está diciendo lo mismo Hostia, ya no sé si aquí la gente Yo no sé si la gente tiene que Yo no sé, tío Es que Es que es raro, eh Es muy raro Es muy raro Traduce, ¿no? Simplemente le he dicho lo de la partida anterior El pavo me ha El pavo me tauntea y dice No, o sea, me estoy riendo Por lo estúpido que es Hércules Cuando está jugando una Jin Wei Que por cierto la tienes en Master Es decir, no eres No es la primera vez que juega Jin Wei Y estaba jugando de la manera que estaba jugando El pavo me tauntea Le taunteo llevo vuelta Pero el tóxico soy yo Después de que No le haya puesto nada en el lobby Y él no también esté diciendo que soy un Que me tengo que tomar las pastillas Que salga a la calle No sé qué, no sé cuánto Pero el pavo Y que deje de ser patético Cuando el pavo está perdiendo matchups favorables Sobre todo el de Raijin Erland Ya me digas tú Cómo cojones pierde ese matchup, hermano Cómo cojones pierde ese matchup Pues nada Que el pavo se tira la de Y ya habéis visto que cuando me ha matado No se ha reído Porque sabía la que se le veía encima Sabía la que se le veía encima Es que cuando le tienes miedo al éxito O sea, cuando Cuando eres tan subidito Y no Y no te No estás acostumbrado a que te den en la boca ¿Sabes lo que te digo? No Yo estoy más que acostumbrado Yo estoy más que acostumbrado Pero es que Y por eso ya no lo hago nunca Antes Pero si lo hace alguien antes que yo, tío Es que se me pone el rabo duro, tío Te lo juro Soy infinitamente mejor que tú Juego infinitamente mejor que tú Y me voy a concentrar mucho más para ganarte ¿Por qué? Porque te quiero tantear, tío Te quiero tantear Me encanta, tío Y el pavo no lo ha soportado, tío No ha soportado el mental game Lo que hay Si tu skill cap es tan bajo Y tu mental game es inferior a eso ¿Qué hace tanteando, brother? ¿Sabes lo que te digo o no?